¡Presidente! ¡Presidente! Como si de una estrella de rock se tratara, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, genera este revuelo a donde quiera que va. Seguidores y periodistas no quieren perderse uno solo de sus pasos. El veterano político de izquierda despierta adoración entre los AMLOVERS. Luego de su victoria del 1 de julio, ha prometido gobernar cerca del pueblo. Y su promesa es radical. Asegura que no tendrá guardaespaldas. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No somos, no somos tu guardaespaldas. Una iniciativa que algunos ven poco prudente. No darle un mínimo de protección al presidente es vulnerar al Estado. Esto va mucho más allá de garantizar la seguridad física del presidente y su familia. Si no quiere que lo haga el Estado Mayor Presidencial, alguien lo va a tener que hacer. Las críticas han hecho que AMLO haya matizado su postura y recientemente consideró tener algún sistema alternativo de seguridad. Pero esta no es la única medida de austeridad que pregona desde la campaña. López Obrador, que va a recortar a la mitad su salario, asegura que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos y que abrirá el edificio al público. También afirma que venderá el costoso avión presidencial y en su lugar tomará vuelos comerciales. Queda por ver si su política de seguridad personal es factible en uno de los países más violentos de la región, con una sangrienta campaña electoral que ha dejado 145 políticos asesinados y una cifra récord de homicidios en 2017. Gracias por ver el video.